Este jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana, participa en el simulacro por sismo a nivel nacional. Prepárate, ten lista tu mochila para emergencias y elabora tu plan familiar. Ubícate en una zona segura en caso de sismos y mantén la calma. Evacúa hacia una zona segura externa. En caso de tsunami, evacúa hacia zonas altas. Participa este jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana en el simulacro por sismo a nivel nacional. Gobierno Regional de Lima